Este jueves en Ágora, nuestros invitados, el poeta Héctor de Paz y la escritora Sareini López León, reflexionarán sobre la muerte, uno de los temas más universales abordados por todas las literaturas del mundo. Ágora presenta Literatura y muerte entre dos eternidades. En vivo, jueves 4 de noviembre, 17 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!